El jazz es improvisación. El jazz es esa expresión musical que parte de las ideas. El jazz es una expresión musical que parte de las ideas. No sabes qué esperar y curiosamente el actor principal de mis imágenes no necesariamente es el músico, sino los elementos alrededor de él, sus atmósferas. Evidentemente la propia persona, el propio artista, pero es un conjunto de elementos que van a conformar una fotografía del jazz. El jazz es como una esponja. Y tiene esta plasticidad para poder absorber la esencia de cualquier estilo de música, fusionarla con la improvisación. Porque hay que decir que el elemento principal del jazz es la improvisación. Y creo que eso es lo que lo distingue de todos los demás estilos que de alguna manera se vuelven más planificados a través de canciones, a través de estructuras, que siempre se tocan de la misma manera. Por supuesto hay estilos que contienen improvisación, pero no como un elemento predominante. Y es curioso lo que decías de la libertad, porque hay muchos rasgos en el estilo del jazz que imprimen esa libertad a la música. Por ejemplo, la síncopa. Dicen que el jazz es un estilo sincopado. Y la síncopa es una nota que no quiere cuadrarse en el compás. Se adelanta, se atrasa, quiere sobresalir de alguna manera de esa rigidez rítmica que existía en la música clásica, por ejemplo. Entonces en el Ragtime de Scott Joplin surge esa liberación de la síncopa que se fusiona con el blues, se fusiona con la música clásica. Y es un molde perfecto para expresar nuestra individualidad. Yo por eso me cambié de la música clásica al jazz, porque ahí encontré el medio ideal para expresar no solamente mi individualidad, es decir, lo que yo he sido, sino lo que soy ahora. Y encontrar en el jazz el medio para expresarlo de una manera elocuente. Podemos ver desde los inicios del jazz que es un estilo de música multicultural. Mucha gente habla de las fusiones contemporáneas, pero el jazz en su origen es fusión. Es decir, es una influencia de África directa que se ubica en Norteamérica y que se desarrolla de una manera, pues hasta se podría decir, en una lucha. En una lucha por sobrevivir, en una lucha por expresarse, se da como resultado de un sufrimiento, de discriminación, voces que quieren sobresalir, que quieren contar sus penas. El blues es una de las raíces del jazz. Entonces, luego se fusiona con la música occidental, la armonía, el ritmo, la melodía. Todos estos elementos estructurales terminan por dar forma a esta iniciativa intuitiva que es el jazz en su origen. Así es que siempre ha habido intercambio multicultural en el jazz. Es algo que hay que destacar sobre todo en el Día Internacional del Jazz. Justamente hace un par de años que estuvo en México Ted Gioia, un conocido crítico de música de los Estados Unidos. Y, bueno, en dicha conferencia él comentaba que el nivel del jazz en prácticamente todos los países del mundo alcanzó un nivel estándar. Ya no es un género que era, digamos, dominante de los Estados Unidos o de algún, tal vez algún país europeo, ¿no? La Europa del Este, ¿no? Polonia, por ejemplo, Francia. Sino que llegó el momento en el que la calidad, el estándar se volvió prácticamente el mismo. Algún país africano, algún país de Latinoamérica. Vamos, esto es algo muy importante que el jazz ha adquirido ya una cuestión universal, un lenguaje universal de algún estándar similar. Y cada país lo ha adoptado de acuerdo a sus propias raíces, ¿no? O sea, ha incluido los elementos autóctonos, ¿no? Como bien decía Alec. La fotografía ha sido un soporte importantísimo en la difusión del género del jazz. Por ejemplo, si nosotros hablamos en el tiempo actual de un Duke Ellington, por ejemplo, de una Ella Fitzgerald, de una Billie Holiday, un Thelonious Monk, etc. Así me sigo, un, bueno, Miles Davis. Nuestra mente, antes de ir a la música, casi, en un 90% se va a una imagen, nuestra mente se va a una imagen de Thelonious Monk, ¿no? O a una imagen de Miles Davis. Entonces, nos vamos a la música, ¿no? Y por otro lado, también, si nosotros echamos un vistazo a grabaciones históricas, pues nos damos cuenta que en el arte en sí de los discos, no necesariamente vemos los rostros de estos personajes, ¿no? Este, vemos muchas otras cosas, vemos estructuras, vemos paisajes, ¿no? Tenemos el sello ECM alemán, por ejemplo, como ejemplo, ¿no? Que yo no tengo en mente una portada en donde aparezcan los músicos, ¿no? Sino es completamente de concepto el asunto, ¿no? Y, bueno, ahí la importancia de la imagen, cómo una imagen puede descifrar los sonidos, ¿no? Y es una eterna búsqueda, y que digo, yo tengo tomando al jazz de manera verdaderamente seria prácticamente por 25 años, y todavía no alcanzo a entender muchas cosas. Entonces, es una búsqueda, ¿no? Son más preguntas que respuestas, pero es muy necesario preservar las imágenes de los autores, las imágenes de quienes hacen sonar los instrumentos, ¿no? Quienes cantan también, ¿no? Entonces, es ahí la importancia, yo creo que la imagen es muy importante para la difusión. Sí, y nos ayuda a documentar también la personalidad del artista, ¿no? La apariencia, su postura a la hora de tocar, sus expresiones. Yo, bueno, cuando me veo en las fotografías, excelentes fotografías de Fernando Aceves, pues descubro incluso otros lados de mi expresión que yo mismo no conocía. Por otro lado, un músico trabaja con imágenes fotográficas. Mucha de la música, como bien sabes, es programática, desde Beethoven, Berlioz, y bueno, mucho del jazz también es cinemático, fotográfico hasta cierto punto, porque en nuestra mente tenemos imágenes, tenemos inspiración que derivamos de imágenes que tratamos de cristalizar en sonidos. Mi cuarto disco, por ejemplo, Paisajes, habla de esa percepción que todos tenemos que tener casi como de un fotógrafo para poder capturar todo lo que existe y transformarlo en sonido, transformarlo en música. Y hablando de esa diversidad cultural, bueno, pues yo recuerdo hace algunos años haber visto en un festival de jazz aquí en México, en Playa del Carmen, el festival de jazz de la Riviera Maya, me tocó documentar a Herbie Hancock, y cuál sería mi sorpresa, que Herbie, como parte de su ensamble, traía a un músico africano, ¿no?, Leónel Lueque, ¿no?, un guitarrista eléctrico, ¿no?, eléctrico, ni siquiera, no era un músico que manejara un instrumento tradicional, ¿no?, entonces es ahí la fusión que se ha venido dando, digo, un músico de la vieja escuela como Herbie Hancock, ¿no?, muestra la evolución a través de enseñarse con músicos de otras culturas, ¿no?, o por ejemplo tenemos a Wayne Shorter, ¿no?, el saxofonista legendario que lo vemos tocar con un pianista panameño, ¿no?, Danilo Pérez, por ejemplo, ¿no?, o de repente a un contrabajista italiano, de repente ya tenemos a un saxofonista francés, o sea, el jazz hoy en día justamente es eso, es una fusión de nacionalidades, es una fusión de culturas, ¿no?, y definitivamente yo creo que eso es un sinónimo de paz, ¿no?, yo creo que finalmente esa conjunción nos da ese resultado, ¿no? Exacto, es un puente de diálogo para que, y el jazz yo creo que nos enseña sobre todo a escuchar, porque creo que una buena interpretación de jazz se puede discernir, se puede descubrir cuando los músicos están escuchando unos a otros, es muy fácil darse cuenta cuando un músico está hablando solo, y como en cualquier conversación entre seres humanos, cuando alguien habla solo, pues se vuelve aburrido, se vuelve monótono, toda la atención se centra a esa persona, por eso la democracia es muy importante, porque en un grupo de jazz todos tienen derecho a hablar, todos tienen derecho a ser escuchados, la palabra se va alternando, es una conversación totalmente abierta, totalmente democrática, claro, claro, hay que tener la predisposición para hacerlo, la apertura mental, la apertura emocional, para poder recibir ideas de otras personas que vienen de otros países, y poder convertirlas en tuyas, hacerlas parte de tu propio lenguaje, entonces es un ejemplo para todas las sociedades, es un ejemplo para cualquier institución, es un ejemplo para cualquier sistema, incluso económico, si todas estas instancias utilizan el ejemplo del jazz, entonces van a poder tener un mejor diálogo, un mejor desarrollo, y pues una total apertura para que haya un enriquecimiento mutuo entre las partes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!